Música Entonces bueno, veníamos de ahí Perdón, acá Cae Perdón 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 Ahora seguramente podrían prestar atención a detalles que la primera vez no habían visto. Perdón, adelante. Tranquilo, búsquenlo. De puntín primero y eso, muy bien Mariela, bien. Pongo cara de alcohol y todo. Sí, sí, tremendo, me dio como un escalofrío. Escuché, las manos, Mariela por ahí, o lo hice bien o no se veía bien, las manos que no vienen de la frente, van por arriba de la frente. Quedan más lejos, separadas de la cabeza quedan las manos. Se acercan a la frente pero no se pegan, van ahí atrás. Y no llegan a tocarse las manos entre sí, no se llegan a tocar entre sí. Van a ver, hay una maestra china que las manos las deja más separadas, así como vieron que en pulmón algunos abrían más. Pero bueno, dentro de los que lo hacen bien uno elige la que más le gusta, ¿no? Pero la prolija es sin tocarse las manos entre sí pero que se acerquen bastante, codos atrás. Ah, y la cabeza se va como para adelante, como un ave de rapaz que está mirando para lanzarse al ataque. ¿Se entiende? Bien. 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 Vamos. Eso. Bien, excelente. Ahí va. Ahí te faltó el talón, Rodri. Cuando vas para atrás, eso es. Así se estira vejiga en la porción de la pierna. Lo más para atrás que se puede la punta de los pies. Muy bien. Muy lindo. A ver, una vez más, por favor. Lindo. Ahora, eso es. Perfecto. Eso. Apoyo el pie detrás, junto el otro pie. Bien. Lindo. Sale, ¿eh? Agarraron, agarraron el ritmo, la coordinación. Muy lindo. Bien, bien. Lo hacemos así los dos juntos para que parezca más, que nos sale bien. Yo iba a decir primero, son valientes. Después dije, no, son dos. Es más fácil. Pero sí parece que sale bien. Lo hacemos los dos juntos, entonces uno para el otro, para el otro y se da cuenta. Compensa. Acá uno no se da cuál mirar. No, quedan, sí, de a dos queda lindo en serio. Bueno, muy bien, ¿eh? Bien, agarraron de entrada. Bueno. Tremendo gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Tremendo gusto. Ahí se siente la espalda, ¿sí? Sí, sí, exacto. Esa es la idea. La espalda. Y acá. Esa es la idea. Sí, sí, claro. Todo el recorrido de vejiga. Eso. De nuevo, los brazos estirados adelante. Llévalos hacia adelante, hacia donde vas a ir. En la diagonal. Estirarlos. Primero estirarlos a la diagonal. No. Primero estirarlos. ¿Ahí? No. Cuando empezás el primer movimiento, llevá los brazos adelante. No. Adelante primero. Eso es. Pero en la diagonal. Eso mismo en la diagonal. Eso mismo en la diagonal. Ah, ok. Ok. Está bien. Aquí. Punta. Palón. Y hacia atrás. Eso. Y los ojos bien abiertos. Eso. Mirada fuerte. Ahí. Bajo. No. En la diagonal. En la diagonal. El movimiento de los brazos. Los brazos van para adelante ya, hacia donde vas a arrancar. Eso mismo que hacés, pero en la diagonal. Eso, hacerlo en la diagonal. Hacia donde vas a ir. Eso. Mientras das el paso, haces eso. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Igual. Me cuesta porque son muchos momentos. Sí. Claro. Claro. Sí. Justamente. La patita atrás. La patita del lado. Sí. Sí. Ahora me gustó más. Y el pasito te faltó. Sí. Sí. No, se me cae la detención por favor. Ahora, primero los brazos están más estirados y el pie avanza con la punta, y luego ahí cuando traigo, saco pecho y traigo y abro bien los ojos, y ahí estiro. Acá estoy tensando la espalda y estirando el recorrido de la pierna. Bien, y ya fijo todo. Lo que les decía es que algunos hacen esto, después vienen y estiran. Y algunos, que a mí me gusta más, hacen esto. Como las dos versiones son varias, este requiere más, ¿cierto? Ven, ahí, con una coordinación que está buena. Bueno, llegar con el pie y las manos adelante al mismo tiempo. Pero tranquilo, no es cuestión de... Pero entonces, voy ahí. Levanto. Y... Si, siéntalo en la espalda, ¿verdad? Bueno, voy desde acá. Cuando quiera así, meta. Bien. 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 Ani, andate un pasito más atrás, así te veo mejor los pies. No más atrás que puedas. Eso es. Y... No, no, tanto no, tanto no. Bueno, donde parezca. Sí, sí. Donde vos estés cómoda. Ahí. Ahí te veo. Pero vas para adelante. Sí, ahí sí vas para adelante. Mírame. Eh... Te iba a decir algo. No te apures en adelantar el pie. Te llega muy rápido el pie. La patada hacia adelante, no te apures. Tomate tu tiempo para llegar con el pie adelante de puntín. Probá de nuevo, vas a ver. Eso. ¿Dácelo? Sí. Eso es que me voy yendo para adelante. Mientras lo voy repitiendo. No, no. Me voy caminando. No sé por qué. Ah, ¿a vos te pasa? No sé por qué. O sea. Un poquito. Me voy avanzando. No debo ir para atrás. Claro. No se ve. Sí, eso es cuando hay un exceso de líquidos en la ingesta del mediodía. Entonces, con vejía. Ja, 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 ja. Qué bien que sonaría, ¿no? Sí. No tengo ni idea porque te va para adelante. Puede ser una cuestión de equilibrio. Fíjate, devolver al mismo punto donde comenzaste. Eh, dale. Vale. Qué bien. A ver ahí. Dale. Perfecto. Ahí. No te apures en dar la patada. Levantá la pierna. Dale. Adelantá los brazos. Ahí. Tratá de coordinar todo. Ahí va. Y ahora te vas para atrás. Metas. Eso. Bien. Esa la cabeza para adelante y los ojos bien abiertos. El pie a la misma altura que estaba. Perfecto. Ahí ya no te vas para adelante. Dale de nuevo mejor. Ahí. ¿Viste? Despacito. No es la retención de líquido. Bien. Ahí vamos. Jeje. Dale tiempo a las manos a llegar. Dale tiempo a las manos. Eso. Bien. Fíjate. Me parece que las manos... Ahí quedaste en el mismo lugar. ¿Viste? Eso. No hay que ir más atrás. Eso es. Eso es. Eso es. Por el pie arranca de más atrás. Escuchame. Los dedos que no queden para adelante. Que queden para afuera. Eso es. Ahí va. Como ha sido el intestino grueso. ¿Te acordás? Que no queden así para adelante. Si no ahí. Eso es. Como estás ahora. Como estás ahora. Perfecto. Eso es. Está lindo. Va a ser una vez más para esto de la coordinación. Para que se te grabe. Pero está muy lindo. El paso más largo para ella. Sí, sí. ¿No? Va a ser más cómodo para vos. El paso más largo. El paso más largo del paso del pie. El primer pie. Eso. Un poquito más largo. Ahí va. Eso. Entonces ya la patadita es más visible. Ahí me gustó más. Eso. La pierna bien estirada. La pierna bien estirada. La de adelante. Eso es. Perfecto. Más bien atrás. Donde arrancaste. Eso. Y las manos. Bien. Ahora tuviste la coordinación. El ritmo estuvo perfecto. Cuando vas de puntín con el pie. Cuando vas de puntín con el pie. Las manos se encuentran. Se encuentran más adelante. Para que después haya un recorrido más notorio. Hacia atrás. Que no se encuentren ya en este lugar definitivo. ¿No? Se encuentran adelante y después cuando. Eso. Cuando empujas con talón te vas para atrás. ¿Sí? Bien. Bien. Hacelo una vez más. Con ese detalle. Y listo. Así se te graba. Porque uno cree que entiende. Pero el cuerpo es el que tiene que entender. Ahí adelante. Puntín. Y ahora te vas para atrás. École. Muy lindo. Ahí vamos. Eso. Bien. Muy lindo. Anitta. Gracias. Por ahí los brazos se te van para atrás. Pero son blandas. Está muy bien. Viste. Eso también depende del cuerpo. Está perfecto. Muy lindo. Bueno. Largo. Sí. Punta. Talón. Pierna estirada. Empujas con el talón. No te estoy viendo los pies. Pero bueno. Supongo que estarás haciendo eso. No te estoy viendo los pies. Bien. No está mal. Dale. Va queriendo Miguel. Esperá que te he puesto unos detalles. Lindo. Muy lindo. El pie atrás. El pie atrás. Si no te va a pasar con manita. Ahí quedaste más adelante. El pie tiene que ir más atrás. A donde arrancó. El pie. El pie que va. A ver. Eso. Muy bien las manos. Bien. Adela. Está lindísimo. Pero si cuando vas para atrás. El pie que dio la patada. Lo pones al lado del otro. Cada vez estás más adelante. Porque en realidad arranca de atrás. Entonces tiene que volver atrás el pie. ¿Eh? Los pies están juntos. ¿Sí? Das un paso. Pateás. Después volvés atrás. Se juntan. Y vas para la otra diagonal. Volvés atrás. Se juntan. Si no. Uno va quedando cada vez más adelante. ¿Eh? Ah. Atrás. Y juntos van. ¿Eh? Hace una vez más. Más atrás. Así te veo entera. Por favor. Un poquito más atrás. Así te veo que te sale lindo. Pero quiero verte los pies enteros. Un poquito más. Más todavía. Más lejos. Más lejos. Más lejos. Ahora. Dale. Así te veo bien la patada. Eso. Perfecto. Tenés lugar de sobra. Eso. Precioso. Ahora ese pie se va atrás. Atrás. No al lado. Atrás. Ahora sí. Más atrás todavía. Y ahora se junta el otro. El otro. Eso. Y el otro pegadito. Ahora sí. ¿Viste la diferencia? ¿Se entendió? Exactamente. Muy lindo, Adela. Muy lindos movimientos. Muy, muy danzados. Perfecto. Muchas gracias. Muy bello. Bien. Hacerlo lento. Eso es. Bien. Eso. Ahí va. Acordate de mantener el tronco vertical. Sí. No inclinarte para adelante. Una vez más, por favor. Que no salga la cola para atrás. Eso. ¿Viste? Ahí lo corregiste. ¿Viste? Es como si tuvieras un techo bajito. Lo prendí en la guardilla, decís vos cuando te digan algo. Porque sale como agachadito el halcón. Dale. Dale. Perfecto. Pero no te agaches. Eso es. Eso. No te agaches. No te agaches. Perfecto. Lindo. Muy bien. Eso. Porque sale muy bien lo demás. Eso. Muy lindo. Uno más, por favor. Muy lindo salió. El paso atrás. Perfecto. Paso. Te olvidaste el paso. Por eso te confundiste. No. Al revés. Al revés. Te olvidaste el paso con el pie derecho. Mientras llevan las manos hace el paso. Eso. Eso. Bueno. Está bien. Está bien. He salido. Sí. Así lo lento, Carlos. Perfecto. Eso. Muy bien. El paso atrás. Eso. Las manos caen como alas. Por los costados. Bajan. Eso. Perfecto. Dale de nuevo. Bien lento. Sale lindo. Dale que va. Eso es. Paso por Daimai. Abro. Los brazos abiertos también. Eso. Van adelante. Adelante primero. Perfecto. Y ahí van atrás. Eso. Ahí salió. Muy lindo. Y los brazos. Eso. Eso. Suben y bajan por los lados. Como alas. Dale una vez más, Carlos. Va lindo. Hacerlo de los brazos abiertos. Perfecto. Ahí vamos. Abro hacia adelante. Eso. Eso. Bien. Y ahí. Guardate los brazos. Carlos. Ahí. Ahí. Bien. Hacia adelante. Eso. Ahí sale al lado. Eso. Si. Sale muy bien. Muy bien los ritmos. Sale armonioso. Gracias. Perfecto. Abrojate los brazos que caigan así. Como decía Rodri. Si. Se nos va a grabar la imagen de la Rodri de la Gruya. Es como un aleteo. ¿Verdad? Eso es. La imagen de un animal asustado o nosotros mismos. Cuando estamos asustados ante un peligro es como que se erizan los pelos de la espalda. ¿No? Y justamente si hay una función que tiene el rol de la vejiga es el ímpetu. Es la actitud de huida ante una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y está genial esto de que tengamos todas las partes en sus partes y en equilibrio para poder huir, ¿no? Oportunamente eso me vino. No es una función así nomás como muy compleja en sí misma, ¿no? Muy abarcativa. Sí. Porque justamente tiene su par es el riñón, que es donde está la esencia de la vida, ¿no? Como que mutuamente se acompañan en el resguardo, ¿no? De lo esencial. Eso me hizo pensar. Está lindo. ¿Esto de la huida es por la cuestión simpática de ataque o huida o solo huida? Es función simpática del sistema nervioso. En realidad es la cuestión del ímpetu, ¿viste? Es la reacción. La reacción frente a un estímulo externo, frente a una alarma. Claro, es la cuestión del sistema nervioso. Incluso hasta en los propios procesos internos, ¿no? Las energías perversas. Cuando uno tiene bien en equilibrio todas sus partes, vamos a poder reaccionar de una manera más propositiva. Y eso también tiene que ver con el ímpetu, porque es una reacción vital. Poder como superar una instancia de riesgo, de peligro, de vulnerabilidad. Eso. Eso pensé. Sí, no. Lo estoy vinculando a lo fisiológico. Bueno, sí, ímpetu como en cuanto al sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? El que responde a situaciones de alarma, de peligro, suprarrenales vinculadas a riñón y también por el recorrido a vejiga, que son los que dan la respuesta, ¿no? De esa reacción extrema, de ímpetu de reacción, ¿no? Adrenalina y no adrenalina, que aumentan las palpitaciones, que los músculos obtienen la glucosa necesaria. Toda esa reacción que se establece en el momento de reacción simpática, ¿no? Simpaticotónica. Justamente cuando estamos autodeprimidos, ¿no? Las enfermedades estas inmunes, autoinmunes, lo que nos... Estamos en una situación más de poquitud, ¿no? Justamente nos falta el empuje. Sí, sí. No, no, porque yo siempre tenía riñón como la voluntad, ¿no? Se expresa en riñón. Vos te estás refiriendo al par, riñón-vejiga. Al par. Porque viste que el alma vegetativo se asocia a... Claro, está bien. O sea que es la voluntad del riñón y el ímpetu en la vejiga. No había escuchado eso, el ímpetu. Claro. Como el empuje, ¿no? Bien. Esa fuerza que viene de atrás, como diciendo, salí. La voluntad vital. Salí tienes. Sí, sí, sí. Claro. Bueno. Bien, bien. ¿Ustedes vieron que los animales hacen pis cuando tienen mucho miedo están muy contentos? Claro. Sí, sí. No hay mucho de eso. Sí. Bueno, eso en términos fisiológicos es descargar el peso excesivo. Hacerse pis y cuando se evacúa el intestino en un peligro de un animal. Eso es una cuestión de lo inteligente que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Si hay que salir corriendo hay que estar muy ligero de equipaje. Y entonces es liberar todo lo que no hace falta. Obviamente que se detiene todo el sistema inmune, el sistema digestivo, ¿no? Porque lo que se prioriza es salvar el pellejo en ese instante, ¿no? Bueno, por ahí vamos rimando el bochín. Muy lindo, Carmen. ¿Alguien más? ¿Está Dancio? ¿Está? ¿Quién más hay? ¿Seba? ¿Algo que tenés? ¿Algo que...? Si tienen, ¿eh? ¿No? Sí, a ver quién habla. Gustavo. Yo, Carlos. Ah, dale, Carlos. Sí, contame. Hola, hola. No, de noto veo en el ejercicio, lo vi por un video y vi el otro día cuando lo hacías, que involucra de forma importante el equilibrio. Creo que, bueno, quizá lo largo de los 67 puntos que tiene vejiga tiene que ver con el equilibrio en todo el cuerpo. Creo que denota, ya el ejercicio denota mucho equilibrio. Parece que es importante el dato, me parece a mí. Está bueno. Está bueno. Sí, bueno. Los tres yang de la pierna empiezan... Alguien lo hablamos. Empiezan... Vieron que el equilibrio depende de tres factores. El oído interno, el oído... ¿Cómo se dice? El cocleo, no. No es el nombre. Vestibular. El oído vestibular. La sensibilidad a plantar, las vías proprioceptivas que nos dan noticias del suelo. Y la vista. Cuando uno se para en un pie y cierra los ojos se da cuenta lo importante que es la vista para sostenerse, ¿verdad? Bueno, y los tres meridianos yang de la pierna, vesícula, vejiga y estómago comienzan en el ojo y terminan en el pie. Es interesante, ¿no? Sí. Así que está bueno esto que decís. Interesante. Está bueno. Muy bueno. La gran parte. La gran parte. Suena. La gran parte.